¡Muy, muy, 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 muy buenos días! Tengan absolutamente todas las personas el día de hoy. ¡Aplausos, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre estoy muy contento, muy animado, con mucha pila, muchas ganas. Hoy también, pero con un poquito menos, porque estoy un poco melancólico, un poco triste, por así decirlo. Pero, ¿han escuchado una canción que va más o menos...? ¿Ya saben cuál? ¿Ya saben qué canción? Bueno, vamos a tener, ¿qué señor? Nuevo productor. Es que, vamos a tener nuevo... Ojalá, bueno, fuera, tuviéramos tanto, ¿verdad? Sí, ojalá. No, no es eso, señores. Bueno, al rato vamos a tener una noticia que les voy a dar, que les vamos a dar acerca de este grandísimo departamento, mi departamento, que es donde yo hago lo que yo quiera. Este bonito... Vean, es que vean nada más, miran. Corrección de chelas, todo. Ya no sigan. Mira, eso que está allá arriba, ¿qué es? Parece algo... Sugestivo. Sugestivo, ¿no? Mensaje subliminal. Sí, mensaje subliminal. Ese, ese... Bueno, para qué sigo entrando en detalles. Pero, en fin. Un aplauso, por favor, para Cinder Antal y este departamento. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al refri. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? Tengo que decirles que yo ya vi, ya sé lo que hay en el refri y ¿qué creen? ¿Se han dado cuenta cómo siempre se han estado quejando? Déjame cerrarlo porque... Ah, es un dato. Cuando abren el refri, saquen las cosas y vuelven a cerrar porque si lo dejan abierto mucho tiempo, se les sale todo el frío y luego trabaja de más. Entonces, pues ahí no está de bueno. Entonces, me iba a meter un chorro ahorita. ¿Qué les iba a decir? Ya se, hasta se me fue. Ah, claro, exactamente. Tienes toda la razón, señor Millán. Muchísimas gracias. Ven que como siempre se han estado quejando de que mucha grasa, que manteca, que el tocino, que el chorizo, este, que, que, o sea, puras cosas. Bueno, en fin. Hoy vamos a preparar algo saludable, 100% saludable. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron. ¿Por qué? Porque este es su programa. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, en mi depa, que al rito les voy a platicar más del depa. Y aquí yo hago lo que yo quiero. Así que ahí les va. Fíjense. Fíjense. ¿Cuándo, cuándo en la historia de Sin Delantal, hayan visto que yo sacara algo así? ¿Ok? No, tranquilos, no se emocionen, pongan esa cara. A ver, el nuevo, luego, luego, levantó las cejitas. ¿No, señor? No, señor, no, señor. Mira, mira. A ver cómo que es. Mira. Vean esto. ¡Tarán! ¿Eh? De plástico. No como de plástico, señor. Lo que pasa es que están muy bonitas porque aquí escogemos bien. Aquí escogemos bien. Sí. Por eso. Sí. Mira más. ¿Qué tal? ¿Se ven bien? Mis verdulitas, ¿qué tal, eh? Sacando verduras y todo, muy sano, muy viejo. Bueno, en fin. ¿Y qué más tenemos? Tenemos aquí... ¿Qué es esto? Ah, quesito. Quesito. Este. ¿Y cómo? ¿Dijiste pozole, mi hermano? ¿Vienes con hambre o qué? Y naranjita. Ahí está. En fin. Como que no me han ganado de bailar. Pero ya no, voy a bailar más. Estoy contento, estoy contento. Pero hoy hay como sentimientos encontrados, sentimientos que llegan. Se van, van pasando. Quita esa cara, compadre. Por favor. En fin. Vamos para acá. No, no, no. Pero ¿saben qué? No se me pongan así también. Yo también la estoy haciendo mucho de emoción. No va por ahí, no va por ahí. Nadie se murió. Sí, hay que venir a desayunar. Pero no, nadie se murió. Aquí no están pasando cosas nada malas absolutamente. Pero así se siente al ratito, les voy a decir por qué. Pero es más, vamos a darnos un aplauso todos, por favor. Porque sí, como que se sintió un bajón muy fuerte, ¿va? Aplausos grandes. Sin delantal. Ole. Vamos a darle una ordenadita aquí. Naranjita, tararantan. Y su quesito. Buena onda, ¿quién, quién, quién? El día de hoy. Ay, mira nada más, mi Andrés Uco. Muchísimas gracias. ¿Estás listo? Recetas para el día de hoy. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos a preparar una sopa de jitomate y ensalada asada. Para eso, ¿qué necesitamos? Para la sopa, cuatro jitomates, un diente de ajo, un cuarto de pez de cebolla, medio pimiento morrón, media zanahoria, 50 gramos de queso de cabra y 100 mililitros de consomé de pollo. Para la ensalada, media berenjena, media calabaza, 100 gramos de setas, un jitomate, un corazón de lechuga, dos cucharadas de salsa de soya, un limón, media naranja, solo el jugo, y una cucharadita de ajonjolí. Nada más, nada más y nada menos. Esos son todos los ingredientes para esta deliciosa receta. ¿Cómo la vas a preparar? Bueno, vamos a calentarla aquí tantito. No, no, pero no se calienta más rápido. ¿Qué tal este barbaján? O sea, que así se calienta más rápido. Es nada más, así voy y me asiento. ¿Qué tanto? Un high five, mi hermanazo. Ahí está. Vente por ahí. ¿Cómo vas a empezar esto? Vamos a agarrar nuestra cebollita. Mira. Esta cebollita, así. A la micha, no. Bueno, no. Como aquí, así. Y, mira. Y nada más. ¿Ok? Ahorita les voy a decir cómo es que vamos a hacer todas estas cosas tan deliciosas. Aceitito de oliva. Ahí está. ¿Sabes qué? Me voy a comentar, no les importa si me tomo tantito jugo de naranja. Es que no desayuné ahí. A ver. No desayuné, no les importa. Bueno. Sí, lo siento. Muchas gracias. Ay, qué rico. Qué rico. Qué rico. ¿Era? ¿Qué dijo? ¿Que si era qué? Es más, también una riva para ti, mi hermanazo. Pácatelas. Buenísimo. A ver, que se caliente, sabroso. Ahí está. Vamos a aventar cebollita. Ahí está. Ya empieza el... Chequen. Ahí está. Ahí está. Sí, se escucha el... Ahí está. Tan titín y tan bien al ajito. Aquí lo tengo. Ven. Ahí está. Mira. Con ese... Cómo no, no. Ahí nada más. Ahí nada más. Desafortunadamente, ahorita lo vamos a tener que ir rapidísimo. Un corte, pero no se preocupen, no nos tardamos. Este es el mejor programa, sin delantal. Vamos a regresar, vamos a hacer una deliciosa sopa. Sopita de cebolla, mira. Así, 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 así. Digo, de cebolla dije. Es que... De jitomate, es que créanme. Bueno, ahorita que les platique por qué estoy así, estoy perdido. Estoy en las nubes. Sí, estoy enamorado, pero no es por eso. Regresamos a sin delantal. 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 Regresamos a sin delantal.